Peñarol no tiene desborde, como decía Tato, ahora con 10 es más difícil porque claro, también tiene que cuidar para defender. No, 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 pero Peñarol está con 3-5-1, pero tiene que utilizar la pelota de triangulación y cambios por sorpresa, pero tiene que tener dos aviones por afuera. Va Luciano, encara Luciano, tiró al medio, Medina, centro, cabezazo, Thiago, gol, 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 gol de Liverpool. Cabezazo de Ventancur y Thiago, vecino, a los 25 minutos pone la apertura. La hicieron en el área bien y Liverpool se pone 1-0, gol de Thiago, vecino, creo que está bien, que no es offside, hay que verlo, pero creo que a los 25 minutos lo convierte Thiago, vecino, para poner a Liverpool 1-0 aquí en Belvedere. Dos cabezazos en el área, en realidad una jugada notable de Liverpool y para mí fue gol, creo que no hay nada para recriminar, Tato. De acá, te digo lo mismo que en el gol de Peñarol, no se puede calibrar porque no hay mucho para medir, digamos, ¿no? Pero evidentemente, ya te digo Peñarol, acá necesitas dos cosas, uno que es que el volante de creación, Sebastián Rodríguez, tiene que manejar los hilos y tienen que aparecerle tanto a Irre Garay como a Mallada sin pelota como aviones. Bueno, creo que fue gol, a los 25 minutos, Liverpool se pone 1-0, va a mover la pelota a Peñarol, creo que fue gol, Orbe, valió, ¿no? Creo que está habilitado. Bueno, apareció Thiago, vecino, la llegó a tocar, no alcanzó de amores, gol, gana Liverpool 1-0, mueve Peñarol, vamos a ver qué hace Diego. Complicó la expulsión tanto del cepillo, sobre todo para Peñarol porque se quedó sin desborde, hay que ver a quién pone ahora, dame el banco de Peñarol a ver a quién puede poner, porque está 1-0. No hay que enloquecerse porque hay revancha, pero evidentemente esto es un golpe duro para Peñarol y anímicamente Liverpool va a crecer. 1-0 gana el negro azul. Cerró largo, Igi. Va sacando la pelota Liverpool, trata de marcar Mallada, la baja bien por aquel sector, Luciano Rodríguez, toca para Jonathan Siles, Siles para atrás, va a salir jugando Liverpool con Federico Pereira. El partido en 34 minutos, la busca Liverpool, vino la pelota al medio, triangula el negro azul que juega bien, se manda la ofensiva a Liverpool, pelota para Bentancur, trastabilló Bentancur, dice que no pasó nada el árbitro, quedó al medio el juego, van colocando a la izquierda para Zamudio, va Zamudio, quiere meter el centro, trata de marcar Mallada, coloca la pelota atrás, para el número 10, no lo echó a Medina, no sé a quién echó, Medina está en la cancha, no sé a quién fue que echó en Liverpool. La patada fue del cepillo a Medina y echó a Napoli. Ah, echó a Napoli, ah, perfecto. Por la caramusa después. Ah, perfecto, la pelota viene por el sector derecho, está perfecto, yo lo dije bien, me había olvidado que estaba en cancha, viene el centro, la paró Bentancur, remató, gol, 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 Bentancur la paró, ganó en el área Bentancur, le ganó la cuereada a Coelho, y de media vuelta, a los 35 minutos, Bentancur pone el partido 2 a 0, bueno, un resultado durísimo para Peñarol, la paró Bentancur, de media vuelta Bentancur, 2 a 0, gana el equipo de la cuchilla, Tato. Se veía venir después del primer gol, Peñarol no podía perder el orden, y un gol es distinto que dos, son dos finales, y hay que ser un poco más frío, evidentemente que Peñarol salía a atacar, y aparte, bueno, Liverpool tuvo lo que no tuvo Peñarol, definición. Bueno, 2 a 0 aquí en Belvedere, Liverpool, un resultado duro, vamos a esperar el VAR, yo creo que, salvo que la haya bajado con la mano, que creo que no, fue un golazo de Bentancur, eh, golazo de Bentancur, la paró con el pecho, se la ganó a Coelho, y ahora hay cambio en Liverpool. Se va a Medina, ingresa el 18 en Liverpool. Bueno, Cayetano, 2 a 0, lo está ganando Liverpool aquí en Belvedere. Va a entrar Omenchen con Peñarol, pierde 2 a 0, Peñarol, Orbe. Bueno, un segundo gol, que indudablemente cambia, y mucho las cosas, para el próximo sábado. Bueno, hay que hacer uno, uno hay que hacer, para estar un gol, se va de la cancha Damián García, ingresa Omenchenko.